La Expo Mundial Astana 2017, que reunirá a más de 5 millones de visitantes y representantes de más de 100 países, convertirá a la República de Kazajistán en la primera exrepública soviética, sede de este evento mundial. André Angele Mesov, embajador de Kazajistán en México, explicó que bajo el lema de Bienvenidos al Futuro, el mensaje central de la próxima Exposición Internacional 2017 en Astana, la capital de su país, promete presentar avanzadas propuestas de energía del futuro, mezcladas con proyectos de arquitectura que hoy parecen imposibles de creer. El país centroasiático pretende recaudar cerca de 330 millones de euros por concepto de patrocinios y la venta de entradas y servicios durante el evento. A la fecha, 75 países han confirmado su asistencia a la Expo 2017, y las autoridades quieren que el evento convierta a su país en el escaparate del progreso y los avances que ha logrado en el último cuarto de siglo a partir de su independencia. La Expo Mundial, que se celebrará del 10 de junio al 10 de septiembre de 2017 en un espacio de 174 hectáreas, será una plataforma para colocar en el ámbito mundial descubrimientos, propuestas e ideas que puedan cambiar la forma de vida y de pensar para el futuro. Con información de Olga Ojeda Lajud, Notimex.